Las autoridades de la Policía de Tránsito iniciaron el proceso de inspección técnico-mecánico de las unidades de transporte escolar que iniciarán a prestar sus servicios las próximas semanas, con el inicio del año electivo 2022. Diciéndoles que el día de hoy a nivel nacional, de manera simultánea, estamos iniciando este proceso de inspección a más de 1.600 vehículos de transporte escolar. Estamos haciendo en coordinación con todos los talleres de inspección mecánica a nivel del país, que son 77 talleres, estamos haciendo esta inspección minuciosa. Sistema de dirección, frenos, sistema eléctrico, llantas, incluso lo que es la suspensión de las puertas. Lo que es la seguridad del transporte escolar está garantizada. Según la jefa policial, en el año 2021, a nivel nacional, no se registraron accidentes con víctimas que lamentar en cuanto al transporte escolar. No tuvimos accidentes con víctimas a nivel nacional, que en este año igual estamos con ese compromiso, con toda la comunidad educativa y las familias nicaragüenses, de mantener ese mismo indicador. Marcos Medina, Noticias 12.